El Festival Instinto de Vida se llevó a cabo en 4 grados norte. En la entrada, el arte se visualizó en todo su esplendor con tres talentos de graffiti que buscaron expresar el valor de la vida a través de sus pinturas. El festival tiene el nombre de Instinto de Vida porque sabemos que hay que recuperar el valor que tiene la vida y eso que nos mueve a protegerla. Tenemos que entender que es frágil la vida, pero que también con acciones coordinadas entre diferentes sectores nos acompañan aquí municipalidades, nos acompaña el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, nos acompaña la UPCB, nos acompañan organizaciones de sociedad civil que también trabajan con jóvenes. También diferentes estandes de ventas de artículos para mujeres y hombres. Además, niños y adolescentes se hicieron presente. De Amatitlán. ¿Cómo les ha parecido el festival? Muy bien. ¿Qué han aprendido? ¿Qué han hecho de diversión? Que la violencia no es buena y que debemos evitarla. Otro punto importante es ver el tema de la normalización. El problema de tener normalizada la violencia no nos permite ver la dimensión que tiene el problema en realidad para nuestra sociedad. Nosotros trabajamos principalmente en Vía Nueva. Tenemos el tema de juventud hacia el proyecto de vida. ¿Qué podemos esperar de una juventud si no tiene sueños y si no tiene la capacidad de lanzar esos sueños y estructurar un plan para poder alcanzarlos? La música fue parte del festival. ¡Vámonos al fondo del cielo!